No se paró. Increíble. Yo no puedo unirlo tampoco. 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 Sí, por un centro comunal, si no me equivoco, ¿verdad? Por el colegio. Ajá, detrás del colegio. Sí, pero ella dijo que todas las graduaciones van a ser el mismo día. De ellos, desde allá y desde aquí. Ya creo que, bueno, la semana que viene es pasta laminada. Ya vamos a empezar por esa etapa. Son los lunes a las seis. Seis a nueve. No, pero es el lunes. Los lunes solamente. Son los lunes. A las seis. Seis por el lunes a las seis. Son los lunes. Pues ahí el lunes ya. Hay muchas. Ahí está lleno. Storm viaje. Está lleno. Sí, ahí está lleno. y tambien no se cuando cuando empiezan a hacer muñecos son muñeques los muñequichos son muñeques esto es salmón salmón nada mas tiene salmón 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 no pasa nada verdad el guarimo y el guarino no se no que tanto salmón tiene mhm 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 por si acaso no va a dar yo creo que no está bueno ¿quién la aprobó? 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 sin nada adentro como se llama por cun ¡Gracias! 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 ¡Gracias!